Número 6 Son a mi parecer muy cómodos, los quería para una litera y hasta yo que soy muy tiquis niquis, he dormido genial. Calidad, precio creo que son imbatibles. Me gasté 200 en un opar mi hijo creyendo que era mejor y resulta que estos son mucho más cómodos, pena no haberlos encontrado antes. Número 5 El colchón es fantástico. Descansas tanto y tan bien que te levantas antes. Mi madre tiene tempur y picolín y no tiene nada que enviadearle. Te recoge perfectamente. Sin hundirte pero dando el confort y suavidad del latex. Una maravilla. Por su precio la calidad es extraordinaria tanto de los tejidos. Es igual que el de la foto. Como por sus prestaciones, con el añadido de los 8 años de garantía. Lo recomiendo 100% mi pareja tiene problemas de espalda, y con este producto resuelve muy bien esta cuestión. Está encantadísimo. Número 4 Me encanta. Antes de comprarlo fui a mirar lo que se suponía eran colchones duros, porque para mí no lo eran, y muchísimo más caros, los cuales no me podía permitir. Vi los comentarios de este colchón y me decidí a probarlo. Una de las mejores compras que he hecho. Buen precio. Es duro y se duerme increíble. Justo lo que estaba buscando. Desde luego para mí le da 100 vueltas a los que proofen la tienda. Hasta a mi hijo de 4 años le tiene loco porque dice que se está muy a gusto. Volvería a comprarlo sin dudarlo. Número 3 Se ha puesto directamente en la cara de verano. Lleva un par de noches con él y de momento el dolor de lumbares dice que no lo tiene. Veremos más adelante. Es un adulto. Cama 90 por 1. 90. Esperamos que esas 7 zonas le ayuden a recuperarse. De momento se levanta mejor. Si hay cambios se evitaré. Gracias. Número 2 De momento todo correcto. El envío muy rápido y el colchón parece muy cómodo. Aún no lo hemos probado. Tal vez hemos echado en falta algún tipo de información como cuánto tiempo debe estar para que coja su forma. Lo hemos tenido 24 horas. O sabes también cuál de las dos caras es la de firmeza media y firmeza más alta. Número 1 Hace solo unos días que lo tengo. Pero el colchón es muy muy cómodo. No es excesivamente duro. Pero lo importante para mí es que no se hunde. Vamos que no es un colchón blando que se deforme. Cada una de las caras del colchón es para una época del año. Verano e invierno. Se diferencia PQ. Una se la ve más acolchada que la otra. Llegó en 24 horas. Lo abrimos y lo dejamos reposar unas 28 horas. Tiene, como dice el vendedor, 25 centímetros de altura. Más o guión para mí desde luego una gran compra. Muy buena calidad. Precio. Y comparando con otros colchones. Este es de los que mejor valoración tiene. Por eso aún siendo más caro que otros. Me decidí a comprarlo. En unos meses intentaré volver a valorarlo para ver si cambia en ese tiempo. De momento 5 estrellas. Hace tres meses que lo tengo y lo uso a diario. El colchón sigue siendo muy cómodo. No se deforma prácticamente nada. Sigue siendo igual de duro y como ya he dicho muy muy cómodo. Muy buena compra. ¡Gracias!